La siguiente charla, vamos a dar las dos, las dos, los dos. Él es Alejandro García, él es profesor de Inteligencia Artificial de la Universidad Tecnológica Nacional, ingeniero de Sistema de Información, junto conmigo es mi jefe de investigación en un proyecto de minería de datos. Además sos jefe de IT de Volkswagen. Ah, pues eso no cuenta, no sirve. Acá no cuenta. Y yo, estamos bien. Y Juan, ex alumno ingeniero de sistemas, trabajamos en el grupo hace más de un año, ¿cuánto? ¿Dos años? Tres años estamos trabajando en el grupo. Oficiales dos y uno más. Bueno, está empezando el doctorado en España. Si yo quiera, ¿no se sigue dando como se está dando? Trabaja como desarrollador en una empresa de Córdoba, una empresa loca. Cierra la puerta, por favor. Ah, creo que ya conocí su historia dentro de Python en el inicio del día. Bueno, hoy le vamos a presentar a Yatel, que es una herramienta que desarrollamos para darle soporte a un proceso de análisis de datos, de datos biológicos, que surgió como parte de este proyecto de minería de datos de ese Juan. En nuestro grupo, en la Universidad Tecnológica... Ah, pasa. Nuestro grupo tiene un proyecto oficial, que es el de análisis de un virus, que se llama el virus del mal de Río Cuarto. Nosotros hacemos minería de datos y estamos analizando información sobre este virus. Para darle soporte a ese análisis, cuando no encontramos una herramienta que hiciera todo lo que nosotros necesitamos, desarrollamos Yatel. Entonces yo les voy a contar bien de qué se trata el análisis que hacemos, para que después Juan les explique cómo está desarrollada la herramienta. Bueno, creo que el otro está en las dos que sigue. Ah, bueno, esta es la forma en la que está... Estas son todas las personas que trabajaron, si bien Juan es el desarrollador, hay mucho trabajo de todo el resto de la gente en el análisis del dato del virus. No somos todos de la tecnología, sino que también hay gente del INTA y del CONSET. Hay varios distintos perfiles. Hablo fuerte para que suenen algo en el micrófono. Hay gente como ella, es doctora en ingeniería de agrónoma. Sí, doctora no sé si en biología. Hay biólogos, informáticos, hay muchos perfiles en lo que fue el desarrollo de esta herramienta teórica y herramienta práctica. Nosotros estamos haciendo la última parte porque el proceso comienza con ir al campo a recolectar las muestras. Después hay un análisis de parte de ellos, como lo que decía Seba, con la combi. No es para virus del maíz, no para personas, pero hay que sacar información genética del virus. Dale y lo seguimos viendo. Bueno, entonces, para arrancar. Hay varios conceptos que nos conviene aclarar. Seguramente muchos ya conocen todo o alguno, pero es bueno aclararlo. Nosotros hacemos minería de datos. Minería de datos en realidad es una parte del proceso de KDD, que es el descubrimiento de conocimiento en bases de datos. Se supone que, se sabe que en los últimos años todas las empresas han crecido, o sea, los volúmenes de datos que manejan las empresas han crecido exponencialmente. Al principio las empresas, digo las empresas porque estas tecnologías empezaron en las empresas y después se trasladaron a la ciencia, al revés que como pasa en la mayoría de los otros casos. Ahora hay organismos oficiales o laboratorios que también son empresas, laboratorios de investigación que también tienen grandísimos volúmenes de datos. Más datos de los que es posible manejar. Hay un montón de información oculta en esos datos. Es información que no es fácil de sacar porque muchas veces ni siquiera tenemos una hipótesis. Nosotros por ahí cuando sabemos qué buscamos es fácil comprobar si teníamos razón o no, validar esa hipótesis. Hay muchas cosas que realmente no sabemos, no se nos ocurre que pueden existir. El ejemplo más clásico de la minería de datos es la relación que hay en un supermercado, entre los productos que hay en un supermercado, entre los pañales y las cervezas. Se dice que la gente que lleva pañales lleva cerveza. Esa información para el supermercado es muy útil, pero a nadie se le hubiera ocurrido ir a ver si existía esa relación si no había un algoritmo automático que le demostrara que encontrar esa relación entre los dos productos. La historia, siendo la rápida, es que los sábados a la tarde, exactamente los sábados a la tarde, se compra pañales y cerveza al mismo tiempo. Porque suelen ser que las parejas, la mujer que está de amigas, y el hombre cuida al bebé y necesita ir a comprar cosas. Y se dieron cuenta que era un montón de hombres, pusieron cerveza, pañales uno al lado del otro y se comen. O sea, eso pasa, vayan al supermercado los sábados a la tarde, van a ver pañales y cerveza uno al lado del otro. Por enfrente, los productos de limpieza también así están como enfrente del otro, cosas así. Bueno, entonces de eso se trata este proceso de KDD, que es el descubrimiento de información que está oculta dentro de las bases de datos. Y en nuestro proyecto lo tenemos que aplicar a la información de un virus. O sea, un tema importante, sobre todo para este desarrollo, es que este proceso, el proceso de KDD, que tiene varias etapas y que es cíclico, está centrado en el humano. O sea, el analista es vital para el proceso, no es algo automático. O sea, yo no puedo agarrar una herramienta y decirle, bueno, hacerme KDD o minería de datos y pasarle los datos. Hace falta, como en cualquier investigación, que es necesaria la experiencia y la creatividad del investigador. Acá la persona que hace estadística y que usa herramientas de inteligencia artificial para encontrar esas relaciones, tiene que estar inspirado y tener experiencia. Es una parte muy importante del proceso. O sea, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es ayudarle a que tenga esa inspiración. Bueno, entonces les presento al mal de río cuarto virus. Esto es lo que nosotros estamos estudiando, si bien creemos que este proceso y esta herramienta se pueden aplicar a otras cosas. Bueno, el mal de río cuarto virus es una herramienta muy importante del maíz. En la Argentina es una enfermedad propia de nuestro país. Somos uno de los productores de maíz más importantes y esta enfermedad realmente le afecta mucho a la producción. De ahí la importancia del proyecto y por eso empezamos a trabajar con estos datos. La información que tenemos para analizar el virus es el análisis electroforetico, que es un estudio que se hace sobre el ARN del virus. Ya vieron algo de lo que era el ARN en la charla anterior. ¿Te explico lo que es el ARN del virus? La adherencia electroforetica es agarra cacho de virus, cacho de gel conductor, cacho de virus, otro virus, alta tensión. Entonces están los... El cacho de virus tiene moléculas que algunas son más pesadas que las otras. Vienen los electrones, electrones los van golpeando. Los más livianos se mueven, los más pesados se quedan. Las moléculas más pesadas se quedan. Y forman barras, bandas, que son características de cada uno. Vieron, a grandes rasgos. O sea, me expliqué muy vagamente. Cuidado que hay biólogos, no me van a tirar. Ya está apuntando con los botellitos, ¿no? Pero también se cortan con enzimas de restricción, como contaba Seba recién. Y bueno, se los hace migrar con una diferencia de potencia. Claro, el tema es que cuando los segmentos que se cortan del ARN son más chicos, migran más lejos. Entonces se pueden observar distintos patrones en esos geles después. Además de los análisis de electroforesis, tenemos datos de los lugares y el momento en el que se tomaron las muestras. Las muestras se toman sobre las plantas de maíz en el campo, en toda la Argentina. Sobre los peantos, la planta que estaba enferma. Sobre la cantidad de insectos que había alrededor. Hay muchos datos que también tienen la base de datos y que por eso es necesario, como es grande la dimensión, es necesario un análisis de este tipo porque tenemos muchas variables. Y un dato importante por más adelante es que se sabe que algunos de estos segmentos dependen de otros. O sea, si un segmento deja de aparecer, esos patrones no son siempre iguales. Deja de aparecer es porque se piensa que se cortó y aparecen uno o dos segmentos más adelante. Por ejemplo, si este probablemente tenía una diferencia con el de arriba, una de encima lo cortó y entonces migró más. O sea, deja de aparecer uno y aparece otro. No en todos los casos. En algunos segmentos se da y en otros segmentos no. Es una información muy básica de lo que es el virus. Nosotros vamos a hacer KDD sobre información de ese virus. y una de las herramientas que usamos para hacer el análisis son redes, por dos razones. Una, porque lo que nosotros vamos a medir o tratar de calcular es la variabilidad genética del virus. Si vamos a comparar esos perfiles electroforeticos de un virus con el otro virus de la misma especie. Para poder medir qué tan distintos son entre sí, necesitábamos armar un árbol o una red de todos esos perfiles. Ahora, un árbol, la primera razón para armar una red es que un árbol, un árbol tipo de árbol filogenético, no nos ayuda a representar bien todas las distancias. Y menos cuando estamos hablando de evolución dentro de una especie. Si estamos hablando de diferencia entre distintas especies, es más útil usar un árbol. Pero dentro de la misma especie necesitamos usar una red. Y además, el hecho de ver las cosas en el formato de una red, tiene un agregado. Hace varios años se viene hablando de la Network Science, seguramente también algo han escuchado. Y se analizan redes de distintos tipos, redes físicas, biológicas, sociales. Y se sabe que todas esas redes, hay leyes que son comunes para todas las redes. O sea, hay distintas topologías que tienen comportamientos emergentes parecidos. Mira, pasa, hay unos ejemplos. Por ejemplo, para que vean de qué tipo de redes hablamos. Esta es una red biológica de interacción entre proteínas. Hay redes sociales, pero que tiene que ver con los CEOs de las redes sociales y las relaciones entre ellos. Sí, sí, son rápidos. Esa es una red de distribución de energía. Para que sea más robusta una red de energía en cualquier país, tiene que haber varios caminos para llegar al mismo punto. Se corta uno, se puede seguir alimentando por el resto. Bueno, esas son las relaciones entre las empresas automotrices. ¿Quién es dueño de qué? O sea, son todas redes distintas. Es una red semántica, se podría decir, de la relación entre los personajes de top 11. ¿Qué es eso? Nunca es eso. Nunca es eso. Bien, entonces, cada una de esas redes tiene una topología propia. Pero esas topologías se han clasificado. Hay redes random, redes regulares, redes de mundo pequeño, redes libres de escala. Y cada una de esas redes, que se puede presentar en cualquier dominio, tiene características similares. De robustez, de tiempo en el que se llega un mensaje de una punta a la otra de la red. Entonces, está bueno porque nosotros podemos conocer que una red de energía es robusta porque tiene enlaces entre esos nodos hechos de determinada forma. Y sabemos que si trasladamos eso a un sistema donde se estudia epidemiología, va a tener el mismo comportamiento. Aunque estemos hablando de dos dominios totalmente distintos, la red se va a comportar de la misma forma. Por eso es útil cuando hablamos de algo y ese algo se puede ver como una red, saber de qué tipo de red forma, porque sabemos que es muy probable que herede el comportamiento de esos tipos de red. Bueno, y este es el proceso de análisis que nosotros terminamos haciendo para nuestro virus. Fue saliendo con el tiempo, son varios años de análisis. Y para poder entender la variabilidad del virus, terminamos armando este proceso. Que es cíclico como cualquier proceso de KDD, donde se van definiendo cosas, se van llegando a algunas conclusiones y por ahí tenemos que volver a redefinirlas y seguir trabajando. Eso es típico de cualquier proceso de KDD, pero esto es el proceso de exploración de redes que armamos nosotros. Y para lo que no encontramos, una herramienta que nos sirviera 100% y por eso desarrollamos Yattel. Bueno, esto arranca... Ah, ahí está. O sea, arranca obteniendo la información biológica. Ese es el artefacto que hacía Seba hace un rato, que no es tan complicado como parecía. Digamos, obtenemos nuestros análisis electrofaburéticos. Atrás de eso está todo el trabajo de los biólogos, que después nos siguen acompañando en el análisis más vale. Y tenemos que buscar siempre una forma de representarlo. Como en este caso son segmentos o bandas electrofaburéticas que están o no están, directamente lo representamos con una cadena binaria, donde en esta tabla cada fila es un haplotipo, se llama haplotipo, que es un genotipo haploide, que es una de las combinaciones que se encontraron en la naturaleza de ese virus. O sea, no todas las combinaciones existen para esas cadenas binarias. Hay solamente algunas que son estos 21 haplotipos que se conocían. En realidad ahora hay un par más de estos datos, son del año pasado. Entonces, en esta tabla están representados todos los haplotipos que existen, o que existían hasta ese momento. Si bien la base de datos es mucho más grande, son esos 21 haplotipos los que aparecen en distintos lugares, en distintas plantas, etc. Bueno, ahí no se ve, lo que pasa es que se va resaltando la etapa en la que vamos a entrar. No sé a quién se nota. Después de tener los datos, ya represento de alguna forma que los podamos usar, necesitamos empezar a medir la distancia, la diferencia que hay entre cada par de perfiles. Nosotros estamos comparando perfiles. Podrían ser clientes de un supermercado o personas que tienen en cuenta en un banco. Estamos trabajando con virus. Pero la idea es agarrar dos individuos y ver qué tan lejos está cada uno de ellos. Qué tan lejos están entre sí, perdón. Y armar una red con todas esas diferencias. ¿Cómo calculamos la diferencia? Bueno, hay muchas formas y por eso es un ciclo. A lo mejor yo ahora defino una y después me doy cuenta de que era mejor definirla de otra forma y lo vuelvo a hacer. Esta es la que usamos como definitiva. Está basada en la distancia de Hamming, que es esta de acá, la de B5 y B8. La distancia de Hamming, para los que no saben, es la cantidad de diferencias que tiene una cosa sobre otra. O sea, que sea la palabra casa de caso, tú puedes decir que tiene una distancia Hamming de uno, porque hay solamente una diferencia entre esas dos. No toma en cuenta de cómo se llega a una diferencia entre esas dos. Le falta una letra, es una diferencia, la está contando. O sea, sí. Claro. Y esa, digamos, es la más simple, es la más lógica y es la base. Lo que pasa es que después por el conocimiento que se tiene sobre el virus, tuvimos que empezar a redefinir algunos de esos términos. Estos dos quedaron como distancia de Hamming. Pero a los otros los tuvimos que cambiar porque sabemos que hay dependencias entre los segmentos. O sea, si yo estoy analizando personas, y cada uno de esos segmentos es una característica de la persona. Y no sé, digo, la característica A, supongamos que es binario también, es le gustan las bicicletas. Y la B es tiene hijos. Si hay una persona a la que no le gustan las bicicletas y que no tiene hijos, y hay otra persona que tiene hijos y le gustan las bicicletas, está en la distancia 2. O sea, yo para convertir este perfil en este, tengo que cambiar dos cosas. ¿Sí? En ese caso, usaría la distancia de Hamming. Si yo tengo que una, si tengo, no sé, un campo hombre y otro mujer, este es hombre y no es mujer, y este es mujer y no es hombre, no están a distancia 2. En realidad yo necesito hacer un cambio. ¿Sí? Porque yo sé que si no es mujer es hombre. ¿Sí? Entonces, en realidad, por más que en la base de datos parezca que son dos campos distintos, hay un cambio, un cambio real. ¿Sí? Acá, biológicamente, con un solo cambio, yo en muchos casos tengo dos cambios en mi patrón electrofavorético. ¿Sí? Por eso tuvimos que redefinir todos esos términos, teniendo en cuenta todo lo que se había avanzado en la investigación con el virus, sabiendo qué segmentos dependían de... O sea, muchos de esos fueron inicialmente estadísticos, ese conocimiento, y después se logró comprobar con el secuenciamiento. Bien, una vez que definimos esas medidas de distancia, directamente ejecutamos el cálculo de distancia. Eso no tiene ninguna ciencia, ¿sí? Lo complicado fue la etapa anterior. Esta es la matriz de distancias que hay entre todos los haplotipos. No sé por qué quedaron desordenados, pero bueno. Se lo digo, en el principal es cero, más vale, porque es un haplotipo con... ...contra sí mismo, contra sí mismo. Bueno, y acá ya podríamos ver, por ejemplo, cuál es la distancia máxima que hay entre dos haplotipos y cosas así, ¿sí? O podemos calcular la distancia promedio. Con las distancias ya estamos habilitados para crear la red. ¿Sí? Esta es la red de los haplotipos conocidos del mal de Río Cuarto. Por cierto, estamos presenciando la primera versión del programa. Sí, sí. Esto fue lo primero que se presentó al INTAF. Bueno, ¿qué se está mostrando acá? En el centro de la red está el haplotipo más frecuente. ¿Sí? El haplotipo 9 es el que más existe en la naturaleza, pero lejos es el más frecuente. Se grafican arcos entre los haplotipos que están a distancia 1 entre sí. ¿Sí? A lo mejor este y este están a distancia... De hecho, este y este están a distancia 2, pero no hay un arco. ¿Sí? Solamente los que necesitan un cambio para convertirse en el otro. Esos círculos concéntricos muestran la distancia entre el haplotipo que está en cada círculo y el haplotipo más frecuente, o sea, el 9. Yo sé que este está a distancia 3 del 9, por ejemplo. Sí, toda esa información útil cuando creamos la red para tratar de entender o de lograr mayor conocimiento sobre el virus. Es decir, otra cosa que trata de solucionar el programa, el software, el hotel, es que, por ejemplo, el tema de los círculos, acá era como para facilitar la lectura, pero en un software podría decir directamente borrame todos los arcos que no me sirven, mostrame estos otros arcos y cosas así, que para un diólogo, que no es ducho, digamos, no es que no es ducho, o sea, tenés que manejar menos conceptos, es decir, borrame las cosas y mostrame las, está, digamos. Sí, nosotros hemos renegado mucho, después se torna divertido, pero al principio porque los biólogos con los que nosotros trabajamos no son como la gente que estudió bioinformática, biotecnología. De hecho, recién preguntaban si Biopayton podía tomar directamente la información de las máquinas que hacen los análisis. Bueno, allá nuestros amigos del laboratorio lo que hacen es, tienen una máquina que, no sé, un disquet, porque es una máquina vieja, donde les guarda un archivo. Ellos lo sacan, ponen una impresora, lo imprimen, lo guardan en una carpeta y borran el archivo. Entonces, y son un montón de datos. Entonces, cuando nosotros nos enteramos, queríamos matar porque hubo que escribirlos. Claro, y después alguien se tuvo que poner y copiarlos de nuevo. Sí, digamos. Bueno, una parte del proceso, después de haber creado la red, es, ya que tenemos la red, definir de qué tipo es, o ver qué propiedades tiene la red. Todos estos son parámetros que se pueden calcular sobre la red, y que nos van a ayudar a definir a qué topología pertenece, para después poder hacer inferencias sobre el comportamiento que va a tener de acuerdo a la topología. O sea, no nos vamos a poner a ver qué es cada cosa que podamos calcular sobre la red, pero sí es importante que se entienda que una de las etapas del proceso es, bueno, vamos a ver con qué tipo de red estamos trabajando. La red que nosotros tenemos es más parecida a una small board que a una red libre de escala. Por ahí se alcanza a ver un haplotipo que tiene frecuencia de conexiones muy alta, pero se parece más al otro tipo. Sí, o sea, tenemos más para profundizar en eso. No es el core de lo que hace ya, te lo queremos mostrar. Una vez que tenemos la red graficada y que ya la analizamos, pasamos a explorarla por ambientes, y esto fue lo que no logramos hacer con ninguna herramienta, porque todo lo otro ya tiene soporte de otras herramientas. Lo que nosotros queríamos hacer es un análisis tipo Q-O-Lab o tabla dinámica, que es habitual hacer cuando uno empieza a analizar datos. Cuando empezamos a trabajar en un proceso de KDD, lo primero que hacemos es enfrentarnos a los datos, a ver de qué se trata esto, qué forma tienen los datos, qué distribución tiene cada uno, un par de consultas para empezar a conocerlos. Y bueno, todo lo que se llama un análisis exploratorio, que al principio se hace más visual o informal, y después con técnicas formales. Pero empezar a conocer los datos. Nosotros llegamos a un punto donde nos hacía falta ver cómo variaban de un ambiente al otro, los virus, y los ambientes se definían por regiones geográficas, por tiempo, por combinación de otros atributos, por la planta que está infectada. Entonces queríamos armar ambientes distintos y ver cómo se comportaba o cómo aparecían los haplotipos en ese ambiente, pero sobre la red que ya habíamos creado. Entonces queríamos... La red, o sea, esta red, o esta que se ve mejor, es la red completa. Siempre en cada uno de estos paneles está la red completa. Lo que nosotros queríamos hacer era ver esa red y empezar a navegar en el tiempo y que nos fueran mostrando qué haplotipos empezaban a aparecer o dejaban de aparecer a medida que pasó el tiempo. Y si en lugar del tiempo nos queríamos mover en otra dimensión, en el espacio o en el hospedante, que lo pudiéramos hacer y subir y bajar en niveles de detalle también. No, quiero ver en todo el año qué apareció, o quiero ver en un mes, o quiero ver en la década, o en todo el país, o en, digamos, subir y bajar en un nivel de localidades, de región. Más programming web sería, o sea, vos tenés cosas que definen al elemento, por ejemplo, tenés una cinta. Ah, bárbaro, tenés una cinta. Bueno, vos decís, bueno, las cintas tienen estas características, listo, defino el aplotipo cinta. Después vos de la red decís, bueno, pero yo quiero saber las cintas que... Y empezás a ver a través del metadato lo que te importa esa cinta. Por ejemplo, decís, las cintas que estuvieron en el Python 2012. O sea, bueno, entonces vas armando una red a través de tu sistema. Y decís, ah, son las cintas transparentes. Ah, mira, ahora transparente. Entonces, todas esas variaciones, de que, de acá en adelante, todo ese tipo de metadata, nosotros le damos necho sobre eso. O sea, por ejemplo, decía, apareció este virus, apareció en un maíz que estaba aislado en Río Tercero, tiene que ser Río Cuarto, en Tres Tamales. Entonces, guardás eso como metadato de Ise, aplotipo en particular. Luego hubo una aparición de él. Y después navegás a través de eso. No sé si entiendes, si no, explícame. La idea es, o sea, básicamente lo que hace esto nada más, es pararse en un, con un filtro determinado de la base de datos, es decir, para estas condiciones de la base de datos, qué aplotipos existían, ¿sí? O sea, en Río Cuarto, que es donde apareció el virus, en el año 94, qué aplotipos se encontraron estos, esos que están pintados, ¿sí? Digo, ah, bueno, ok, me quedo en el mismo año, la campaña nos indica el año, pero me voy a otra localidad. ¿sí? Entonces, aparecieron otros distintos, o algunos comunes, ¿sí? Y empiezo a navegar por toda esa, por toda esa cantidad de datos, ¿sí? Pero siempre visualizando, que me fueron, se van pintando los aplotipos que existieron en ese ambiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque estábamos tratando de entender si crecía o decrecía la variabilidad según algún factor. Todo esto, el tema de por qué explicamos todo eso, porque la herramienta final es bastante sonsa, como es bastante tonto lo que vos ves que hace, pero tiene todo un montón de teoría atrás. Bueno, digamos, después lo que, ¿qué pasó? ¿Qué encontramos? Que en los primeros años de la enfermedad, había o menos aplotipos por cada ambiente, o, o estaban más juntos, ¿sí? Perdón, al revés, en los primeros años, había más, o estaban más separados, y a medida que pasó el tiempo, iban apareciendo cada vez menos aplotipos, ¿sí? Independientemente de la cantidad de muestras, y aparecían más juntos, ¿sí? ¿Qué pasa? Si hay más aplotipos, nosotros decimos, y acordamos con la parte biológica del equipo, de que si hay más aplotipos, vamos a decir que hay mayor variabilidad genética, ¿sí? En cada ambiente. Y si los aplotipos, si tenemos dos ambientes con la misma cantidad de aplotipos, pero en uno están más juntos, y en el otro están más separados, también vamos a decir que hay más variabilidad, porque la distancia entre ellos es mayor, y porque probablemente, tuvieron que existir varios aplotipos intermedios, para que aparecieron estos, ¿sí? Entonces se definió, o sea, parecía a simple vista que había, no, no, parecía a simple vista que había mayor variabilidad, y definimos un indicador, para poder calcularlo en todos los ambientes, y ver si realmente la variabilidad era mayor o no. El indicador final, después de varias pruebas, fue el de suma de la distancia entre los aplotipos, ¿sí? Se calcula para todos los aplotipos que hay, en cada ambiente, o sea, los que están pintados nada más, la suma de todas las distancias que hay entre ellos, ¿sí? Ese indicador tiene presente los dos factores, digamos, la cantidad de aplotipos, cuanto más aplotipos tengamos, más grande va a ser la suma de las distancias, obviamente, y, bueno, obviamente también está contenido ahí, el tema de la mayor distancia, que significa mayor variabilidad. Y, bueno, como eso dependía de la cantidad de muestras, acá lo estamos viendo comparado con la, con ese valor, con la esperanza, con el valor esperado, por la suma de las distancias entre los aplotipos, ¿sí? Este es el valor esperado para, para N, para la cantidad de muestras, ¿sí? Y acá podemos ver que, en las campañas anteriores, a una epidemia que hubo, la variabilidad era mucho más alta, o sea, el indicador da valores mucho más altos, y para las, para las, campañas posteriores, ¿sí? Las más nuevas, las de los últimos años, la variabilidad bajó. Después nos enteramos que había habido una epidemia, nosotros veíamos un corte en ese punto, y, buscando en la, en la, en la documentación, encontramos que había habido una epidemia grande. En ese año hubo una epidemia, y después de ahí, vimos que había bajado la, la variabilidad. Con los datos nuevos, con los datos que estamos procesando este año, tenemos menor variabilidad, se van montonando todos más abajo que los que, que los que habíamos recién. Tenemos los de la, antes de la epidemia, después de la epidemia, y los nuevos están más abajo todavía, y, gráficamente, también se puede ver. Entonces, tenemos como conclusiones, por el lado del virus, la variabilidad está bajando, a nosotros nos pareció, muy útil, el tema de, de usar las redes, dentro del, del, del proceso de KDD, porque encontramos cosas que no se habían encontrado antes, se había trabajado mucho sobre ese virus, pero hay, estos, estos datos que encontramos nosotros, no se habían publicado, ni los conocía la gente que está trabajando, desde hace muchos años sobre el virus. y lo que resaltamos es que, como el proceso de KDD, es, es, entrado en el humano, necesitamos mostrarles información, necesitamos que, que el analista pueda explorar los datos, explorar las redes, para que se le, para que se le ocurra, la idea, de que, en el tiempo, si, había, había bajado la variabilidad, si, después con el indicador, lo podemos demostrar, pero, pero necesitamos, generar la hipótesis, si, entonces, esta exploración de redes, por ambientes, era lo que no teníamos forma de hacer antes, y que, pudimos hacer, y, y logramos, si, logramos esa conclusión, bueno, y ahora, Yatel, que es la, la herramienta. Esta es la arquitectura de todo el proyecto, la idea del proyecto es que, o sea, hacer una herramienta que maneje grafos, a gran escala, no es moco de pago, es algo muy difícil de hacer, particularmente, si, los que están conectados a internet, busquense grab tool, fíjense los gráficos que hace eso, y es muy difícil de hacer, incluso está programado en, en, en Cytone, o sea, digamos, podés usar desde Python Protection C, y, es, muy, muy, poderosa la herramienta, pero, evidencia muchas cosas de C, para que, no se rompa. La estructura del, del, de, toda la, la librería, bueno, todo lo que está en negro, está en negro, créanme, y el fondo está de otro color, está basada, bueno, la interfaz gráfica en Qt, hay NumPy, tiene que haber, digamos, hay otras librerías que sirven para comunicarse con otras cosas, hay una parte de conversores, que sirve, por ejemplo, tengo el DOM de mi proyecto, que son, aplotipos, aplotipos, sí, aplotipos, edges, o sea, conexiones, serían los en inglés, y, y, fax, los hechos, y decís, bueno, con esto, créame una instancia grab tool, te escupo una instancia grab tool, procesa grab tool, y decís, bueno, con el conversor de nuevo, bueno, vuelve a convertir en una instancia Jatel. Bueno, tenés arriba del DOM, también tenés basado en la base de datos, o sea, toda la operación se hace en SQL, digamos, en realidad tiene una distracción con un RM, que no lo puse acá, pero está basado sobre Peewee, que es un RM muy parecido al de Diango, que no anda muy bien para producción, pero para estas cosas anda bárbaro, y, bueno, tiene una serie de los algoritmos más famosos para calcular distancias entre lo que es secuencias, o sea, por ejemplo, tiene distancia de Levenstein y demás, que se usa para el procesamiento del lenguaje natural de palabras, o sea, las tiene, porque vos podés tomar eso como una palabra, y ver qué sale, digamos, sí, te puede servir para hipótesis iniciales, en algún momento tenés que hacer tu propio cálculo, distancia, lo bueno es que la parte no gráfica, si usted no importa, yatelle.wee no trae nada de entorno gráfico, ni siquiera necesitan Qt, o sea, nada, la forma de usar Ayatel como librería, ¿se nota? no sé si se lee, eso es lo que es, bueno, importo desde Ayatel, importo DOM, WAIT y DB, esto está en pip, pero yo le voy a explicar una, creas haplotipos, primero es el ID, es un texto el ID, o sea, por ejemplo, bueno, la primera haplotipo es el app 0, haplotipo es cualquier cosa, no es necesariamente un virus, de hecho, esta creo que es la base de datos, no, no es la que voy a mostrar, pero es también una base de datos de juguete, tenés los diferentes atributos de ese haplotipo, por ejemplo, las bandas, la B1 en 0, la B2 en 1, la B3 en lo que sea, tenés los hechos, que apuntan a una ID de haplotipo, esto sirve para calcular la distancia de Hamming, los objetos heads, como primer parámetro, soportan el peso, WAIT, de cada, entre dos nodos, o sea, vos le decís, bueno, generame un arco entre eso, bueno, pasame cuál es el peso de ese arco, te pide, y bueno, con la distancia de Hamming, te iba a decir entre 0 y 1, fíjense, va a dar 1, sí, esta es la única distancia, no, dos, esta y esta tienen diferente, B1, B2, B3, sí, B1, B3, es la única distancia, esto va a dar 2, acá, va a guardar un edge con 2, entre el haplotipo 0 y el haplotipo 1, y al final, ustedes, bueno, pueden hacer una conexión, en SQLite, soporta todo lo que soporta PeeWee, que es SQLite, Postgre, y MySQL, bueno, ustedes le dicen, bueno, hacemos una conexión, iniciame la base de datos con todos estos haplotipos, con todos estos facts, y con todos estos edges, además crea un montón de tablas de soporte, que para que la siguiente vez que vos levantás esa base, de datos, puedes hacer un, conectame y decime que es una base de datos Yattel, no te preocupes en cargarla con otra, porque ya tiene cosas adentro, y bueno, ahora la herramienta, o sea, eso es usarlo como, ¿tiene algo más después? ¿tiene algo más después de esto? No, pregunto. Bueno, aguérdense que después están las feminas preguntas. ¿Tiene algo más después de eso? Bien, ahí está. Bueno, acá, ¿dónde está mi mouse? ¿dónde está mi mouse? Acá está mi mouse. Ahí está mi mouse. Superpuesto. Decís, bueno, te va navegando acá entre los diferentes aplotipos, y todo lo que es el tema de navegación de ambientes, agregamos un ambiente, decís, bueno, quiero, estos son los atributos de los hechos. O sea, no me acuerdo, creo que estos están apuntando todo el mismo flotipo, así que el filtro no va a ser demasiado inteligente. Voy a hacer un filtro que solamente muestro estos dos atributos. Lo habilito allá abajo. Y bueno, quiero que los que me muestren los que no sé qué letra dice allá, y esto no sé qué dice ahí. Bueno, todos esos cumplen esa condición. Si querés, podés guardar en la base de datos ese estado de la exploración. No sé, ese es el help. Ahí, tenés que guardar en la base de datos, abrir. Podés decir, bueno, esto así como está, quiero que me lo guardes. Podés agarrar acá al costado y unos sliders, ujá, no sé dónde está el mouse, ahí está. Unos sliders para ir, no sé si estoy arrastrándolo. Estoy arriba del costo. ¿Está bajando? No, 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 0 a 1 a 97, dice, pero para qué. Tomo, bajar, pero está bajando el slider. Ahí está, sí, yo no estaba arrastrando bien. Podés hacer directamente una consulta sobre el SQL, bueno, ahí se lea que asterisco from UploTips, ¿no? Bueno, podés hacer cosas así, podés hacer una exploración más desde SQL, o como lo discutimos con Damián varias veces, obviamente tiene que estar integrado con IPython. Así que podés hacer cosas con IPython, porque bueno, es el nene mimado de la ciencia, según el licenciado. Podés guardar las cosas, podés levantar otras bases de datos, podés, tiene una forma de importar, la primera entrada que teníamos eran archivos separados por coma, eso era lo más fácil que tenían por ingresar, así que tiene un wizard para traer desde, desde, wow, esta que llegue, open.jatell.import.is ahí, o algo por el estilo, wizard. Bueno, esto se va a dar close without saving, y te da uno en el cual vos le tenés que cargar tres CSV, que no los tengo a mano, te da la tablita, podés seleccionar cuál es el API y demás, y con eso te genera todas las instancias, te gira la base de datos, te guarda. Todo el entorno gráfico está basado en sentencias de SQL, o sea, todo lo que vas a hacer cuando subís y bajás, está haciendo un select tal cosa, dibujame esto, dibujame lo otro, y digamos, o sea, que puedas hacer exactamente lo mismo a través del Yatell Connection, o sea, los métodos que tengo reimplementados, exclusivos de la Yatell Connection, son los métodos que sirven para hacer el entorno gráfico, que en definitiva es lo que vos querés hacer como exploración, y te evitas cargarte esto, por ejemplo, el entorno gráfico, nosotros tenemos 23 aplotipos, no necesitaba gran potencia de dibujo, te he hecho con pilas, con la herramienta videojuego que hizo Hugo Russetti, uno de los chicos de Payar, de hecho, si ustedes ponen pilas punto mono, actores punto mono, aparece el mono ahí, o sea, si en la herramienta de Python funciona, debería haberlo hecho, pero si quieren algo más poderoso, pueden hacerse la base de datos, operarlo de una otra manera, y pasar a una herramienta que sea mucho más poderosa, para manejar grafos, como por ejemplo, Graptool, que es una bestia, realmente es muy grande la herramienta, yo no tengo más, ahora sí, filminas de preguntas, que están en la otra máquina, ¿tata? ¿tata? ¿Preguntas? Sigo, aplausos primero. Sigo, aplausos, aplausos, Gracias.